Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leifache del canal, menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Y bueno, señoras y señores, antes de empezar a hablar de absolutamente nada, podéis ver aquí, no sé si lo veis aquí en la esquinita, un dibujo espectacular, que ha hecho arroba robertpop2, me ha dibujado de manera excepcional ahí, y la verdad quería poner el dibujo para que todo el mundo lo viese, porque chaval, la verdad hay que decir que tiene talento y que dibuja de puta madre y le ha quedado de puta madre el dibujo, y me produce muchísima gracia, la verdad. Y bueno, después de esto ya, señoras y señores, pues quería hablar un poquito lo que viene siendo de la actualidad futbolística, y es que, señoras y señores, el marca anunció, pues esta madrugada, que Danilo tenía el acuerdo ya hechísimo, señoras y señores, acuerdo cerrado con el Manchester City, y que el Real Madrid recibiría nada más y nada menos que 30 millones de euros más bonus. La noticia no está confirmada al 100%, hasta que realmente el Real Madrid, pues no lo confirme en su página web, haciendo un comunicado, pues no lo podemos confirmar al 100%, pero en el caso que esto se realice, pues realmente, pues es otra venta más, señoras y señores, durante este verano, que la verdad yo, sinceramente, pues no esperaba que hubiese tanto movimiento en la plantilla del Real Madrid, y más cuando el señor Zinedine Zidane dijo que tenía la intención de quedarse prácticamente con todos los jugadores, menos evidentemente pues con Trau y Pepe porque terminaba contrato, pero con todos los demás tenía la intención de quedarse, ¿no? Pero pues parece ser que pues el Madrid, los suplentes del Real Madrid están muy cotizados, el Real Madrid está recibiendo buenas ofertas, hay jugadores que no están contentos con su situación, y parece ser que el Madrid está aceptando esas ofertas, ¿no? La gran pregunta es si el Real Madrid ahora, pues evidentemente, con alguna de las bajas que ha tenido debe reforzar esas posiciones, por ejemplo, en el caso de Morata, se ha marchado Morata al Chelsea, y ahora mismo tenemos en plantilla a un delantero centro, aunque podemos decir que ahora Cristiano Ronaldo seguramente sea el delantero centro, pero bueno, yo creo que estando Benzema y Cristiano Ronaldo, yo creo que van a compartir alineación, o sea, que no es que vaya a ser Cristiano Ronaldo el delantero centro titular, y Benzema el suplente, yo particularmente no me lo creo eso, yo creo que compartirán once, por lo tanto, en el banquillo, pues como delantero centro puede ser que tuviéramos nada más, y esperando a ver, porque también está saliendo en prensa de que se puede marchar cedido a un equipo español, el señor Borja Mayoral, que a mí, pues sinceramente, no me produce la confianza para ser un delantero de garantía suplente del Real Madrid, como por ejemplo, el año pasado Morata, que dio un grandísimo rendimiento, consiguiendo unos grandes números, grandes actuaciones, y pues dando al Real Madrid, pues unas grandes prestaciones desde el banquillo, incluso desde cuando salía de titular, pues también rendía muchas veces, ¿no? Y la verdad, el Madrid siempre lo he dicho, ¿no? O sea, si no tiene competencia Karim Benzema en la delantera, es muy complicado ganar la liga, porque, pues Karim Benzema es un jugador muy irregular en su rendimiento, y la liga es el campeonato de la regularidad. ¿Qué ha pasado este año? Pues que ha tenido al señor Morata, que le ha dado rotación a Benzema, y que incluso ha metido más goles que Karim Benzema, o sea que, y hay que recordar que la última liga después de esta, que hemos ganado, la anterior liga que habíamos ganado, era teniendo a Higuaín en plantilla junto a Karim Benzema. O sea que, esos años que ha tenido Benzema, la titularidad para él solito, sin competencia ninguna, que le estorbara, pues no hemos ganado la liga, porque evidentemente, pues, cuando tenemos al goleador del equipo, quitando el caso de Cristiano Ronaldo, que es caso aparte, pero el delantero centro de equipo, el delantero centro de equipo, pues te mete goles de uvas a peras, o si está muchos partidos sin marcar gol, pues evidentemente, a la hora de la verdad, bueno, Cristiano Ronaldo te puede tirar del carro muchas veces, pero hay veces donde Cristiano Ronaldo, pues evidentemente puede tener un mal día, ¿no? Y si en ese mal día no aparece Karim Benzema, porque está en su racha mala, ya sabemos que tiene rachas buenas, rachas malas, pues pasa lo que pasa, ¿no? La gran realidad es que las dos últimas ligas que hemos ganado ha sido con dos delanteros centro haciéndose competencia, ¿no? En el primer caso, en la liga de Mourinho, con Iguain Benzema, y este año con Morata y Benzema. Por lo tanto, yo creo que si Morata se ha marchado, el Real Madrid necesita fichar un delantero centro, clarísimamente. Yo, en mi opinión, traería a Mbappé, pero claro, ahora están diciendo que por Mbappé piden 190 millones, lo cual es una auténtica barbaridad y una auténtica locura por un chaval de 18 años que todavía no sabemos si va a despuntar para crack o que puede quedarse en el camino que podría pasar, ¿no? Porque con 18 años puedes quedarte en absolutamente nada o llegar a todo, ¿no? Hay muchísimos casos de jugadores que prometían muchísimo y al final para abajo. En fin, y en el lateral derecho, pues evidentemente si se va a Danilo, pues habrá que fichar un lateral derecho o darle confianza al canterano Axraf o como se diga, realmente no sé ni cómo se pronuncia. Yo, sinceramente, no le he visto jugar. Si alguien le ha visto jugar, podrá decirme si es bueno o no. Hablan cosas buenas de él, pero yo no le he visto jugar, o sea que no puedo decir si me da confianza o no porque no le he visto jugar, sinceramente. La cuestión es que necesitamos otro lateral derecho porque no puede ser que cada año tengamos, o ya sea el lateral derecho o el izquierdo, una de las dos posiciones cojas con un solo jugador. Por lo tanto, si se va a Danilo, hay que traer un lateral derecho o confiar en el de la cantera. Eso está más que claro. En fin, señoras y señores, esto en cuestión de traspasos, que lo he dicho, están habiendo más movimientos de los que yo preveía, ¿eh? Porque, bueno, pues teníamos una plantilla excepcional, la mejor plantilla de la historia del Real Madrid, una plantilla que tenía un equipo titular brutal y desproporcionado y que a la vez tenía un equipo suplente que daba mucha rotación y que era espectacular también. Y hay que decir que, por ejemplo, con jugadores como James y Morata, pues se nos han ido por lo menos casi 40 goles, ¿no? Esa es la gran realidad. Y esos 40 goles, ahora mismo, pues no los hemos repuesto, ¿no? Porque Morata de momento no hemos fichado repuesto y James Rodríguez, bueno, hemos traído a Ceballos, pero Ceballos yo no creo que tenga el ritmo goleador que tenía James, pero ni siquiera el goleador ni el de asistente. Pienso yo, ¿eh? O sea que hemos perdido unos 40 goles y el Real Madrid, pues desde luego, necesita traer algún jugador que por lo menos 25-30 de lo firme, ¿no? En todas las competiciones. Pienso yo, ¿eh? Cada uno puede tener su opinión, ¿eh? Y hay gente que dice que no hace falta fichar delanteros porque ya tenemos a Asensio, tenemos a Isco, tenemos a Ceballos, no sé qué, puedes hacer ahí de Gmaneges, ¿eh? Cada uno tiene su opinión, ¿eh? La mía es esta, que para mí hay que fichar un delantero, si no viene Mbappé habrá que traer a otro, ¿eh? Está claro que yo creo que el club no le quiere traer una competencia fuerte, salvo que sea Mbappé, ¿eh? O sea que, por ejemplo, a Aubameyang no va a ir a por él. Tengo yo la sensación, ¿eh? Porque claro, y yo creo que a Aubameyang tampoco sería tonto de decir, voy a venir aquí a ser suplente de Benzema. Pienso yo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿eh? Más actualidad, señoras y señores, se ha sorteado nada más y nada menos que el sorteo del calendario de la Liga Santander de esta temporada que viene, que es 2017-2018. Y bueno, pues está hablando por redes sociales, ¿eh? Ha habido un poco ahí de batiburrillo. Porque pues el calendario que le ha tocado al Real Madrid tiene bastantes complicaciones, ¿eh? Ahora os cuento, ¿eh? Primero os voy a enseñar la primera jornada, ¿eh? Para que no os perdáis. Que la primera jornada es Sevilla-Español, Málaga-Eibar, Valencia-Las Palmas, Celta-Real Sociedad, Atleti de Bilbao-Getafe, Deportivo de la Coruña-Real Madrid, Leganés-Alavés, Levante-Villarreal, Girona-Atlético de Madrid y FC Barcelona-Betis. El Madrid comienza un partido fuera, el Barça juega en casa contra el Betis, en fin. Esto es lo que vendría a ser la primera jornada que se disputará entre el 18 y el 20 de agosto, ¿no? Y ahora pues la polémica, ¿no? La polémica que está habiendo, ¿eh? Que bueno, os diré lo que hay gente que dice, ¿eh? Porque yo he leído por Twitter pues un tipo de cosas y yo quiero desmentir, ¿eh? O llevar la contraria a ese tipo de cosas que yo he leído, ¿no? Porque hay dos bandos, ¿no? Ahora os contaré. La primera polémica es clarísima, ¿no? Jornada 17, partido del Clásico. ¿Qué pasa, señoras y señores, en esta jornada que se disputaría el 20 de diciembre, señoras y señores, Real Madrid Fútbol Club Barcelona, el primer Clásico de la Liga? La polémica viene porque el Mundial de Clubes, en el cual va a participar el Real Madrid, pues se disputaría la final el 16 de diciembre, cuatro días antes del Clásico. Realmente este año el Mundialito no tengo ni la más remota idea de dónde se juega, si se juega en Japón o dónde se juega, pero desde luego, pues que el Madrid tendrá que pegarse unos viajes, ¿eh? Viaje por aquí, viaje por allá, Mundialito por aquí, Mundialito por allá y pues después de jugar la final no le dará tiempo ni a celebrarlo siquiera y ya el día 20, ¡pum! Clásico, ¿no? Y bueno, pues es una polémica porque Real Madrid, pues prácticamente vendrá de pegarse una buena paliza física entre viajes y demás y el Barça, pues no sé si llegará descansado o no, pero desde luego, ¿eh? Que con la tranquilidad de que no ha tenido esa paliza física, ¿no? Y bueno, pues eso es una cosa, una polémica ha habido, ¿eh? Que por cierto también ya se está hablando de que el Barcelona podría hacerle el pasillo al Real Madrid, ¿eh? Cosa que, bueno, está muy bien tener esa posibilidad, ¿eh? Pero claro, primero hay que ganar el Mundialito, ¿eh? Que la gente ya lo da por ganado y rollo que el Barça nos va a hacer el pasillo. Primero hay que ganar el Mundialito y luego ya, si no saben de hacer el pasillo, que nos lo hagan, ¿eh? Que no sería el primer pasillo que nos hacen, por cierto. Y luego, pues, otra polémica que hay, ¿eh? Son las últimas ocho jornadas de Liga, señoras y señores, de la 31 a la 38, porque ojito, ¿eh? Ojito a las últimas ocho jornadas que le tocan al Real Madrid. Cuidado, ¿eh? Jornada 31, Real Madrid Atlético. Pum. Derbi total y absoluto. Jornada 32, cuidado, Málaga-Real Madrid. Un poco más sencillo, teóricamente, ¿eh? Pero partido fuera. Jornada número 33, Real Madrid Atlético de Bilbao. Partido contra el Atlético de Bilbao siempre es complicado. Jornada 34, Sevilla-Real Madrid. ¿Qué más se puede decir, no? Jornada 35, Real Madrid-Leganés, que teóricamente es sencillo. Jornada 36, FC Barcelona-Real Madrid. O sea, la liga ardiendo brutalmente. No sé cómo estará en ese momento en temas puntuaciones, ¿no? Pero faltando tres jornadas, pum. Clásico total y absoluto, ¿eh? En el Camp Nou. Y las dos últimas jornadas, señoras y señores, Real Madrid-Celta en la jornada 37. Y en la 38, la última, pues tenemos un Villarreal, Real Madrid en casa del Villarreal, que también es complicado lo suyo, ¿eh, señoras y señores? Es complicadito la cosa. Por lo tanto, podemos ver que en las últimas ocho jornadas, pues el Real Madrid se encuentra con unos partidos bastante difíciles, ¿eh? O sea, que le toca un rush final, ¿eh? Que como la cosa esté igualada y el Madrid esté en Champions, pues va a ser complicado, la verdad. Va a ser muy complicado. Y hay gente, ¿eh? Ahora es lo que venía yo a decir. Hay gente que se ha quejado de que el calendario, ¿eh? Pues puede ser que se le hayan puesto negro al Real Madrid. Yo, la verdad, no voy a decir que esto está manipulado o deja de estarlo, la verdad. Ahí no me meto. Desde luego, el Madrid tiene un calendario bastante difícil, ¿eh? Y luego está la gente que dice, no, es que la gente que se queja del calendario, pues es una llorona porque todos jugamos contra todos y demás películas. Cierto es, cierto es, señoras y señores, que todos jugamos contra todos, contra los mismos rivales. O sea, el Madrid va a enfrentarse contra los mismos rivales que se va a enfrentar contra el Barça. O sea, eso es una gran realidad. Pero no es lo mismo, señoras y señores, ¿eh? No es lo mismo, por ejemplo, que el Madrid se enfrente al FC Barcelona después de haber jugado un mundialito, que a lo mejor el Barcelona vaya a ese partido, a ese clásico, habiendo jugado, pues no sé qué rival le toca en la anterior jornada, pero a lo mejor le toca a uno fácil, ¿eh? Voy a comprobarlo aquí en directo, dive on pay per view, ¿eh? Para tenerlo clarísimo. Barcelona, Deportivo La Coruña, pues eso. El Barcelona jugará contra el Deportivo La Coruña, que a lo mejor puede sacar suplentes y dar descansos, y el Madrid, en cambio, pues estará jugando un mundialito, ¿eh? Con viajes y demás. Pues ya no es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que ahí el Real Madrid está en desventaja. Es una realidad, ¿no? Y las últimas ocho jornadas, pues, se puede decir que te estás jugando toda la chicha y te vienen prácticamente casi todos los rivales complicados, ¿no? No es lo mismo que a lo mejor te estén viniendo, pues, más salteados, ¿eh? Que te venga todo el rush final, ¿eh? El puerto de montaña ahí del tirón cuando te estás jugando todas las habichuelas, ¿no? Con Champions, con Liga, ¿eh? No es lo mismo, ¿eh? Pienso yo, ¿eh? A pesar de que jugamos todos contra los mismos rivales. Pero no es lo mismo jugar más espaciados, ¿eh? Los partidos complicados que te vengan todos juntos, pienso yo, ¿eh? Cada uno puede tener su opinión. Evidentemente, repito, todos jugamos contra los mismos, pero en mi opinión no es lo mismo. O sea, que el Madrid tiene un calendario bastante complicado. No sé cómo lo tiene el FC Barcelona porque no me he fijado, pero desde luego el Real Madrid lo tiene bastante complicado y va a ser difícil volver a repetir el éxito de ganar la Liga, ¿eh? Va a ser complicado, la verdad. Va a ser complicado, pero bueno, hay que pelearlo. Es el Real Madrid. Vamos a tener una gran plantilla. Esperemos que el Real Madrid haga incorporaciones y que no se quede con lo que tiene porque el Madrid después de vender, pues, tiene que incorporar, ¿eh? A pesar de que tenemos una gran plantilla, el Madrid necesita otro delantero en condiciones. Repito y reitero, hemos vendido a Morata y hemos cedido a James, que entre los dos son 40 goles y por lo menos 15 asistencias, ¿eh? Que es una brutalidad. 40 goles y 15 asistencias es una brutalidad. Y eso se va a perder por el camino si no se trae a alguien que pueda hacer unos números similares. No sé qué pensaréis vosotros. O sea, realmente, bueno. El As el otro día ponía que el Madrid no iba a fichar a nadie. Si se iba Morata, que no iba a fichar a nadie. Para mí eso es una gran putada, ¿no? Para mí eso es una gran putada y sería, pues, empeorar la plantilla que teníamos el año pasado. A pesar de que hemos fichado a Ceballos y Marcos Llorente y Vallejo. Para mí sería empeorar la plantilla. Pero bueno, cada uno puede tener su opinión. En fin, señoras y señores, no sé qué os parecen estas dos noticias, ¿eh? No sé qué os parece la salida, la posible salida de Danilo. Aún no está 100% confirmada. Es cierto que Danilo, pues, en el Real Madrid ha fracasado, a mi modo de ver, ¿eh? Pero bueno, si sacamos ese dineral, ¿eh? Prácticamente por lo que lo fichamos, pues, es una buena venta, ¿no? Ahora habrá que traer un sustituto. No se puede quedar el Real Madrid con un solo Carvajal de lateral derecho. A pesar de que, por ejemplo, pues, Nacho puede jugar ahí, ¿no? Pero claro, ya tendrías que estar haciendo tejemanejes de este por aquí, este por allá, ¿eh? Luego, si hay lesiones, siempre va a haber lesiones, ¿eh? Y puede ser que se te lesione justamente Nacho y no tengas recambio para Carvajal. En fin, hay que tener dos por puesto, por lo menos, ¿eh? Pienso yo. Así que nada, señoras y señores, podéis dejar vuestra opinión en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, la información, un like es totalmente gratuito. Podéis aprovechar la oferta si queréis. Y si os queréis suscribir, pues, más de lo mismo, ¿eh? Un saludo para todos y los vemos en el próximo vídeo. Nada será como ustedes esperan.